Vamos a iniciar señores suaves en este programa, pues bueno, la gente que pues bueno viene a bailar y disfrutar en este programa Donde pues bueno, queremos agradecer, sí, la participación de mis compañeros de trabajo como les Ángel Dacei, sí, sonido en la gozadera Sonido Dacei en este programa, Raulito López, el sonorámico que pues bueno, tuvieron una transmisión súper especial el día de ayer Allá hicieron complot, ¿verdad Pollo? Ya hicieron complot, pues bueno, la música del recuerdo antillano Solo, solo, solito, contra la familia López, contra la familia Dacei, sí, en este programa Vámonos a bailar señores, el primer tema de salsa, sí, para que tú lo disfrutes, bailes y goces en este programa de los temas clásicos Que pues bueno, debes de bailar y gozar, producciones Lalo, sí, toda la gente que viene a bailar y a gozar, sí, por la gozadera en este programa Vámonos a la música señores, sonido de recuerdo antillano, iniciamos, esa noche la salsa del veterano Salen la salsa ¡Sale la salsa! ¡Dale cheche! ¡Dale chaco! ¡Dale chaco! ¡Saborz! ¡Ajá! ¡Al de pollo! ¡Sonido vickíoda! La gozadera La gozadera ¡Hel condido! ¡Hel condido! ¡Vámonos soy yo! Y tengo gran experiencia Y con orgullo manejo Organización Caballeros 180 Peñón de los Baños, venga Todas las de verdad con quien quiere llorar sin cristal Me dicen el veterano De mis años Que mi corazón no hace Alejandra Méndez Santa Isabel Tona Dale Cris en el sabor Vamos dice Yo no soy medita en dulce Todas las empuelvo Y con orgullo manejo Un amor que se repite Y todas las de verdad con quien quiere llorar sin cristal Me dicen el veterano Sonido supremo Y se burlan de mis años De bueno no tengo nada que mi corazón no hace Lo mismo cuando en los bailes que mis piernas ya no hacen Porque yo soy un veterano No te quiero engorrer en mis brazos Porque yo soy un veterano Mamita linda la muestra Porque yo soy un veterano No te acaricio como un chamaco Porque yo soy un veterano Lo pito a todas las de verdad Yo no soy medita en dulce Pero todas las empuelvo Y con orgullo manejo Un amor que se repite Y todas las de verdad con quien quiere que yo las invito Me dicen el veterano Me dicen el veterano Señor Fabiola Se burlan de mis años De la rumba soy yo Sonido de acuerdo y yo me la saluda No tengo nada que mi corazón no hace Lo mismo cuando en los bailes que mis piernas ya no hacen Porque yo soy un veterano No te quiero engorrer en mis brazos Porque yo soy un veterano Mamita linda la muestra Porque yo soy un veterano No te acaricio como un chamaco Porque yo soy un veterano La gozadera La gozadera Salsa pa' todo el mundo Mamita linda la muestra La gozadera Estamos iniciando señores Organización, perdón, eh Chame la cancha, chame la cancha, chame la cancha 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 Señores, estamos iniciando este programa Pues bueno, contentos aquí con el público Santa Isabel, toda la organización Barrón, sí, la música de El de la rumba soy yo Vamos a bailar señores de las huarachas clásicas Así que pues bueno, el público debe de bailar y gozar En este programa Para pues bueno, empezar a calentar el cuerpecito Sí, esa noche Vamos a bailar señores Regresamos con una salsa de Gunacumi Pues bueno, así nos la seguimos porque el tiempo premia ¡Buenas noches! ¡Suéltale! ¡Sale Lalo! ¡Sale Lalo! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡O musimy che! Ya la robe ¡Sale! ¡Maralla, pelotica! ¡La gozadera! ¡La gozadera! ¡Maralla, pelotica! Ay, yo no me caso con pollo, porque los pollos no valen nada, caballero Ya, ya, rubé Ay, me tocó de ese lado, eh Maraña, pelotica Sí, sí, sí Es el pollo Ya, rubé Es el toto Maraña, pelotica Ay, pero mira que la ñaña, ñaña Toto Maraña, ñaña, pelotica Tú verás Ya, ya, rubé Venga por él Maraña, pelotica Venga por él Ya, ya, rubé Dímelo Maraña, pelotica Sabor Sí, sí Comiche Ahí Suéñale Sí, sí Eso tiene sabor, señores Recuerdo antillano El de la rumba soy yo Vamodice Vamodice Ñaña, rubé Vamodice Vamodice La, 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 la gozadera ¿Cómo te ché? La banda está bailando, ¿eh? El sabor sigue Porque en mesa, ¿eh? Recuerdo antillano Sal de supremo Otra vez Suéldale Suéldale el recuerdo antillano, ¿eh? Tiene el sabor Ahora El de la rumba soy yo Dímelo ¿Pero es lo que robó? Sí Sí Suéldale Perro no se robó Perro no se robó Qué rico es Toto peñando los baños Otra vez viene El de la rumba soy yo El de la rumba soy yo Dímelo Perro no se robó ¿Cómo me dice? Sí La gozadera La gozadera La gozadera La gozadera Queremos ¡Pero no se robó! ¡Pero no se robó! señores bailando y gozando si los primeros números a cargo de la música del sonido recuerdo antillano si en este programa la primera participación por nuestra parte en este programa vamos a bailar si sonido recuerdo antillano en este programa bailamos esa noche vámonos a las salsas señores vámonos a bailar sanceros en este programa regresamos con cumbias dale si ay amor que cosa ay amor dame tu calor sabes que te quiero que no puedo estar sin ti sabes que te adoro que mi amor es para ti porque lo he de negar te quiero solo a ti te lo he de negar te quiero solo a ti ay amor dame tu querer ay amor dame tu calor quiero que regreses a nuestro nido de amor quiero que comprendas que tus besos quiero yo olvida los discursos y piensa solo en mi olvida los discursos y piensa solo en mi como dices como dices como dices listo ahora eh te arrumba soy yo recuerdo antillano regalame corral si sabes que te quiero vida mía yo a ti te quiero vida mía ¿sabes que te quiero? y si no vivo se veían como mi reflector y se acostó sin palos si venga mi la capidad a los discursos y venga mi brazo amada mía que te quiero vida mía te fuiste porque quisiste porque yo no lo quería sabes que te quiero vida mía sabes que te quiero sabes que te quiero vida mía vida mía cuando te quiero vida mía y la culpa la tiene esa morelia eh sabor sabor sabes que te quiero mi amor eh como dices recuerdo antillano recuerdo antillano si si solito recuerdo antillano te saluda con solo dedo burro la tía flaca si el señor ruiz hasta Chicago y no pedrito sonido peter el morel ya bailamos eh quiero vida mía falta celosa en el oído como dices para quien es marica sabor burro mocho sabor ahí está la matriás may de aragón unión latina recuerdo antillano un solo dedo la 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 gozadera dame dame música sonido recuerdo antillano eh f1 el rato dale f1 f2 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 f3 fq fd f6 Dame de tu amor Mira, mira Esa es para Lidia Hasta salto del agua Y la pulpa Con tu coca Mándale besos Le parte el toto Que rica salsa, eh Un coladero Grábale gozadera Lo único que haces Si lo haces mal Échale humo Oye, sabes que yo te quiero Mira, mira Y que si que si yo me moriría Mira, mira Contarme, 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 contarme también con María Y la mía Y estar y se inventa que a mí se engrado Y la mía Ya te lo contamos con tu coca Y la mía Y la mía Recuerda Antillano en este programa Sí Cierre de Carnavales Organización Barrón Sonido Recuerda Antillano en este programa Para ti Jenny Ramírez Tú eres La que yo esperaba Y a Dios suplicaba Me dice Señores, seguimos bailando y gozando Si en este programa Pues bueno, de los temas Que pues bueno, tenemos preparado aquí en cabina Para que pues bueno Usted se vaya bien bailando Bien gozado Pues bueno En este programa es que Pues bueno, todavía es totalmente joven Tenemos aproximadamente hasta las 2 de la mañana Pues bueno Para hacer la música, señores Para que usted se divierta, baile y goce Sí Al puntito de signo Pues bueno Tres estilos diferentes, señores Como leen la gente de Chimalhuacán Sonido Daseix En este programa Agentes de la Colonia Impulsora Pues bueno, grandes instituciones musicales Como leen la gente de Raúl López Jr Pues bueno Agradeciendo a ellos Que compartan el escenario con nosotros Por supuesto La música Recuerdo Antillano El de la rumba soy yo Vámonos a bailar en este programa, señores A ritmo de cumbia Pues bueno Para que tú Bailes y goces Sí en este programa Vámonos a bailar Una cumbia rica Una cumbia con acordeón Porque pues bueno Dos temas más Y viene la gente de Sonido Daseix En este programa Vamos a las cumbias, señores Sonido Recuerdo Antillano Y si de cumbia se trata Angelito ¿Quién puede con las cumbias? De Jorge Mesa Rica escúndese Sonido de mamá Ahora es Huepa supremo ¡Huepa, huepa, 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 huepa! Huepa, 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 hu Como dice Rica cumbia Señora Señora El de la rumba soy yo Chale pollo Chale de biquí con los titanes Vamos, vamos con el tambor Uba, uy, uba, eh Vamos, dice Eh Viva, jueva, jueva Ahora, eh Señora Venga la cumbia, venga la cumbia 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 Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia, venga la cumbia Venga la cumbia, venga la cumbia Venga la cumbia, venga la cumbia, venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia